El otro día tú en el Día del Espectador sueltas esa idea, que es una idea de el campeón de Red Bull contra el campeón de FMS. Y nada, bueno, eso generó un impacto, yo lo reaccioné en Twitch, pero el verdadero impacto y la verdadera movida fue cuando yo hice un puto tuit, el tuit se empezó a viralizar y la gente empezó a hablar acerca del tema de la Supercopa. ¿Qué te parece esa idea? ¿Te arrepientes de haberlo dicho? No, no me arrepiento porque yo creo que al final hay que generar ahí... Y era por donde iba, esos son los narrativos, sí que es cierto, porque una cosa es un poco como esa idea tirando de una conversación que tuve de pasillo con un seguidor, y viene esa idea, que me decía, bueno, pues el Betis igual es difícil que gane la Liga, pero puede ganar la Copa de Rey o la Supercopa, y al final eso hace que quieras ser más del Betis, o sea, venía un poco como de esa conversación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, hablando con Choco, con el manager de Zasco, en Sweet Pain, él me decía, bueno, una competición que sería la bomba es los campeones de las FMS contra los campeones de la Red Bull, y hacer ahí como una súper competición de campeones, de campeones y tal, y eso me parece una bomba, es algo que yo les planteé a Red Bull, con la gente de Gold Level hablamos sobre hacer competiciones entre campeones de Gold Level con campeones de FMS, ver un poco cómo podríamos llegar a hacer eso, igual en el tema de FMS duplas con los campeones de las duplas de Gold Level, o sea, creo que por ahí hay, dentro de que estamos ahora hermanándonos en el circuito y tal, pues a mí me parecen como caminos muy interesantes, y lo de la Supercopa que tú hablabas, pues me parece muy interesante, pero puede ser una Supercopa el campeón del ranking de ascenso contra el campeón de FMS también, ¿sabes? O sea, ahí hay como cosas que no sé cómo serán los nombres y tal, pero hay oportunidades de títulos que creo que pueden ser interesantes, ¿sabes? O incluso igual hacer una copa del mejor en skills, ¿sabes? Y al final, pues bueno, pues ahí llevas a los mejores skills de cada país, y es como el rey de las skills, no sé, o sea, es más en esa ambición de generar hilos narrativos y oportunidades, ¿sabes? Para los chicos. Has hablado con, yo sé que la relación con Red Bull en los últimos tiempos ha mejorado, ¿has hablado con alguien de Red Bull acerca de esta idea, yo qué sé, de sacarlo en una conversación y qué tal, qué les parece a ellos? Sí, yo les dije que eso sería la polla, que eso sería un bombazo, hacer una competición así. Ellos me dijeron que bueno, que ahora qué tal, que igual pues que hay muchas competiciones, que tal, yo les digo, bueno, eso petaría, ¿sabes? Hay una cosa... En su mano está de que al final se materialice. Es que claro, también... Eso reventaría, eso reventaría, ¿eh? ¿No te parece que os jugaríais de alguna forma el honor del palo de decir, mira, quién es el campeón de verdad, sabes cuál es la competición que demuestra que es el mejor? Porque claro, si tú pones al campeón de Red Bull contra el campeón de FMS, de alguna forma estás queriendo decir, el que gane aquí es el bueno de verdad, ¿sabes? Como el mejor, y es el de mi competición, hay un honor de empresas también ahí, ¿no crees? Sí, sí y no, sí y no, sí y no, porque al final son competiciones diferentes y depende de cómo sea la competición, pues habrá más posibilidades, ¿sabes? De alguien que sea más regular o alguien que sea más explosivo y que tenga un día, si es un mata-mata, ¿no? Luego habría que ver cómo es el tipo de competición donde se desenlaza eso. El formato. Sí, el formato en sí, en donde se miden, ¿sabes? Pero sí que es verdad que al final, tú, o sea, en tu cabeza, hay mucha relevancia en... Un campeón de Red Bull, o sea, tiene relevancia. Un campeón de FMS tiene relevancia. O sea, son campeones que tú te acuerdas. Tú te acuerdas que Bennett ha sido campeón de FMS, te acuerdas que ha sido campeón de Red Bull. Y hay otras competiciones que todavía no, no tienen eso. Entonces, lo de los campeón de campeones es hacer un año con los campeones, ¿sabes? Si nosotros vamos a tener ocho ligas, Red Bull tiene ahora, digamos, doce, ¿no? Doce torneos. Creo que este año tenía diez, nosotros seis. Han eliminado unos cuantos, porque yo qué sé, la final de Costa Rica es Centroamérica y... Vale, pues este año tenían diez, diez campeones creo que tienen, ¿vale? Estoy hablando de cabeza. Pues, y seis, son dieciséis, entonces hay una competición de la hostia, ¿sabes? O sea, eso estaría muy guapo, quieres decir. Los campeones nacionales de Red Bull contra... Y los campeones nacionales de FMS y haces un gran campeón internacional. Y en el caso de que hubiera uno que se repita, pues traes al segundo. Al segundo. Al segundo o algo así. Eso estaría guapo, tío. Y en una batalla, la gente está preguntando por ahí, ahora, por cierto, ¿a qué hora te tienes que ir, tío? Yo creo que con irme a menos 20, menos 17, yo creo que llego. Pues ahora voy a abrir turno de preguntas. Tengo la movida de la prueba a las cinco. Vale. Y pues tardaré unos diez minutos en llegar y tengo que estar a menos cinco. Vale, pues lo que te decía, tío, y ahora abrimos preguntas para el público y preparándolas y tirándolas por el chat, que voy a estar atento ahí. Vale. El tema del formato de una hipotética Supercopa a batalla única, ¿qué habías pensado en tu cabeza? Yo el otro día lo estaba mirando y tal, yo creo que deberíamos tener como los rounds más emblemáticos de cada competición. Yo creo que los easy modes, hard modes son unos rounds muy emblemáticos vuestros y en Red Bull el vis-a-vis es el round más emblemático suyo, el acapella es muy Red Bull también, los objetos encajan. A ver, el objetos, yo creo que es muy emblemático de Red Bull y los minutos, o sea, el vis-a-vis era de otras competiciones que al final todas las hemos adquirido, pero realmente como los más míticos formatos de Red Bull son objetos y minutos, que es como fue mucho, los primeros años eran minutos, ¿sabes? Corto, pum, pum, minutos. Pero bueno, me parece buena idea esa, o sea, creo que, a ver, como te digo, esto es mucho divagar en el aire, si al final hay un interés real con las organizaciones de hacer algo así, oye, también me molaría hacer un mundial entre todas las organizaciones, unir fuerzas de hacer un mundial o hacer algo así, o sea, hay muchas ideas ahí que creo que estarían interesantes, ¿sabes? Y que quizás, pues bueno, que no sea todos los años, que sea cada dos años o cada tres o, y que en medio se haga como algo parecido como es la Eurocopa y el mundial, ¿no? Que al final es que sea algo especial, ¿sabes? O sea, y yo creo que eso también es importante, porque al final si tienes como campeonatos mundiales todo el rato, pues pierden valor, ¿sabes? O sea, porque al final una competición como Red Bull, que va de lo nacional a lo internacional, tiene sentido, porque se re, ¿sabes? O sea, tiene un hilo narrativo diferente cada año, pero si tú, no sé, ese es mi punto de vista, ¿sabes? Hay que construir un circuito más unificado, más visible y que tenga más prestigio para espectadores, estoy de acuerdo con un tío. Gracias.